No sé si lo voy a subir a YouTube, ya que pues hay cosas que no me dejan por el copyright o lo que fuera, así que lo más probable es que si lo llego a subir, lo más probable es que esté tapada la canción porque me lo tiran por copyright, así que si está muteada la canción por cualquier momento, recomiendo pues eso, que se vea a la vez que se está escuchando la música, ¿sabes? Porque así sabes si me gusta la canción o no, porque tenía ganas de esta canción, además que pues hago valorar en Twitch y subo clips en TikTok, así que a ver qué tal, vamos a reaccionar, no creo que dure mucho, voy a reaccionar rápidamente y voy a opinar, sé que no es la mejor reacción porque no está mi cara, porque yo soy bien horrible y está un chive ahí chiquitito, ¿sabes? En plan, súper por la cara, y eso, tampoco voy a tener mucho más, en plan voy a darle play y vamos a darle, Voy a reaccionar, vamos a darle He de decidir que voy a parar la música para ver si no me quitan el copyright, que por cierto, por ahora la animación me parece la polla Tengo ganas de ver la película, la verdad, porque acabo de ver el concepto de Icebox en anime, como está en la animación y la verdad que top Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Está duro, está durísimo, acaban de empezar ahí duro, en plan, y no es ni el drop, vamos a ver No es ni el drop La animación es 10 de 10 y con los streamers y todo, que grandes tío, en eso se lo han currado, en eso se lo han currado Con la gaya y todo, skills y todo Mi mapa favorito por excelencia, yo he de decir que esta parte está durísima, está muy guapa como que me da hype, esta parte de aquí me da un hype Let´s go No se diga Yes, que durísimo ¡Suscríbete al canal! en la neón tío que guapada oye fíjate en los fondos de pantalla que se van a hacer con todo esto o sea date cuenta mira esto es que mira esto obviamente me va a dar copyright por esto pero mira que 10 de 10 que preciosidad o sea el tema el tema pues mira así de primeras me gusta obviamente como cualquier canción al principio si te gusta con que venías con hype hay que escucharla más veces para decir dios este mazo me encanta que no sé sabes lo típico de que igual que en la primera te quedas así bien pero sin más no te termina de gustar no es tus favoritas pues que a ver hay algunas que bueno es que las de las anteriores anteriores para mí son top las de lo ol pues mira tienen calidad y eso que yo no juego lo ol pero estos dos se lo han currado se lo han currado y valoran qué decir de la animación la verdad es que mira ya está empezando a recibir visitillas y tal es tope o sea la calidad la animación y todo eso la que tienen todo es un míralo es que tengo ganas de ver la película porque era para 2025 me parece o sea que ya un año o sea no no falta mucho o 2026 no sé no lo sé ahora mismo o simplemente era un bulo y me lo estoy inventando yo pero la verdad que mira para ser mis primeros vídeos de valor me gustaría que fuese eso reaccionando y tal y si me meten copyright o así espero que no me metan strike porque estoy reaccionando un vídeo y lo pondré de todas formas en creative commons para que no para que para que vea que es de contenido tipo de reacción y todo eso pero eso a ver bajo mi opinión pues eso la canción está pues creo que me va a gustar cuando la escuche ya en fondo de mis partidas en directo lo que fuera pero mira o sea la calidad de momento de mi favorita de todas las canciones de la champions que ha habido mi favorita ya depende cada uno gustos y tal pero para mí mi favorita este plano este plano del iso 10 de 10 y luego este el brimstone también y la igual de la neón nada ni hablar porque es de mis personajes favoritos pero bueno creo que hasta aquí no sea yo no tengo mucho más que decir o sea voy a dejar el vídeo hasta aquí porque ya ha sido una reacción y me podré escuchar las más supongo y nada cuánto se ha quedado el vídeo en 10 minutitos bueno suficiente para un vídeo youtube pues de la duración que tenga que durar lo paramos hasta aquí chao chao